A mi negra la quiero y la quiero A mi chichoro que me hace soñar Si a mi negra la miro en los ojos se pone más roja que Paraguatán Cuya flor es incendio del bosque corazón de abeja licor de panal Si me rozo con ella en el baile me sube el cogollo un inmenso calor Pues mi negra chame salormaya que tiende a ser visto mi leña de amor Si a mi negra la miro en los ojos se pone más roja que Paraguatán Cuya flor es incendio del bosque corazón de abeja licor de panal Si me rozo con ella en el baile me sube el cogollo un inmenso calor Pues mi negra chame salormaya que tiende a ser visto mi leña de amor Cuando baila mi negra en puro con la bolsa batea por dentro de mí A compás de puntal y talón, a compás de la que el pase en fin Cuenta gracia me dé a la cadera y mi negra que más se perde la razón Curucha cuenta gracia me dé a la cadera y mi negra que más se perde la razón Cuando baila mi negro moro con la bolsa batea por dentro de mí A compás de puntal y talón, a compás de la que el pase en fin Cuenta gracia me dé a la cadera y mi negra que más se perde la razón Curucha cuenta gracia me dé a la cadera y mi negra que más se perde la razón